¡Suscríbete al canal! Estamos en la sección de los choperos, estamos con un legendario rocanrolero, ya vimos su puesto, él es Ramón García, pero él nos va a decir su nombre completo. ¿Cómo está Ramón? ¿Cuál es su nombre completo? Ramón Francisco García Bolaños, nací hace 57 años en la Ciudad de México. ¿Algunos estudios o cursos Ramón? Sí, tuve la maestría en segundo grado de Pre-Pri. ¿Te gusta el rock y por qué Ramón? No, no, el rock no me gusta, el rock es una parte de mi vida, el rock es mi pasión, el rock es algo que me ha complementado en mi manera de ser. Ramón, ¿cuándo y por qué te integraste al Tianguis Cultural del Choco? Cuando a dos meses de haberse citado por primera vez aquí los choperos, fue muy curioso por una estación de radio que yo escuchaba. Cada viernes le ganaba yo discos a Juan Manuel, a la leyenda, a Guajardo, le ganaba yo discos allí en una estación de radio D, y un día tocó una canción de la orquesta Mondragón que yo no conocía, entonces a partir de ahí nació la búsqueda de ese disco y ya fue cuando caí aquí al Choco. ¿Pero quién te dijo, está ahí en un lugar que yo creo que ni se llamaba el Choco? No, estaban, se reunían ahí en el Museo del Choco, yo le dije a Juan José, le hablé por teléfono, le dije, esta vez no te voy a ganar ningún disco porque ahora sí me la pusiste en chino, quiero que me vendas el disco que estás tocando, que tocaste hace un lato. Después de algunas semanas de estarle rogando, me dice, bueno, te lo vendo, pero vea el Choco, yo le dije, ¿eso qué es? Fue cuando ya caí al museo y ahí fue la sorpresa de que ya había algunas decenas de rock and rolleros en esto de la música, y ya de ahí no me separé. ¿Y cuándo decides integrarte al Tianguis Cultural del Choco, pero como alguien que de alguna manera distribuye disco? En el momento en que yo conocí lo que ahora es el Tianguis Cultural del Choco, me di cuenta que el 100% de los asistentes sí buscaban discos o traían discos principalmente de Inglaterra, Estados Unidos, de Estados Unidos, era lo básico de lo básico de lo básico, y había muchos que traían ya onda progresiva o discos ya muy difíciles de encontrar, pero la sorpresa es que no había quien siquiera platicara del rock mexicano, entonces una de mis pasiones es el rock mexicano, y como a mí en un inicio me dio mucho, en un inicio de mi compra de discos de rock mexicano, me dio mucho trabajo conseguirlos, entonces yo alguna vez, una vez soñé, tuve un sueño de que existía un lugar donde solo se vendía el rock mexicano, y curiosamente ese lugar es mi puesto, sigue siendo el puesto de Ramón, donde solo se consiguen grupos de rock mexicano, de todos los tiempos, desde la onda psicodélica hasta lo más actual, y en todos los géneros. ¿En qué año fue Ramón que ya pusiste el puesto? Fue en el 81, en el 81, sí, porque yo primero venía yo a comprar y a buscar y a intercambiar todo esto, pero ya en el 81 cuando, después de preguntar y de conocer a varias personas, que conocían nada más el nombre de Duk Duk, si conocían nada más el nombre de Three Souls o algo, cosas así, yo fue cuando ya, teniendo yo contacto con músicos de otras ciudades, y cuando empezaban a salir las producciones independientes de grupos mexicanos, y yo conozco, tengo la suerte, por gracia de Dios, de haberme hecho amigo de muchos músicos a través de toda mi vida, entonces fue cuando decidí que el santuario del rock mexicano estaba destinado a que yo lo erigiera, entonces empecé en esos días a contactar músicos, a viajar a ciudades donde yo sabía que había productos LPs de rock mexicano, y fue así donde salía. ¿Podemos considerar entonces que tu giro dentro del Tianguis Cultural del Chopo son discos de rock mexicano? Sí, en su gran mayoría es rock mexicano, internacional, claro, de España, de lo que es Centro y Sudamérica, es lo que siempre he promovido en mi puesto, nunca he cambiado de giro, nunca voy a cambiar de giro, y es algo de lo que le da un peso muy especial a mí, pues, y lógicamente al Tianguis Cultural del Chopo, y siempre con el respeto de tener a todos los amigos músicos, cuando sale algún disco nuevo, ya saben que lo deben de traer aquí, ya sean grupos muy, muy nuevos, o grupos muy, muy viejos, o grupos muy conocidos, o grupos muy subterráneos. Aquí, en mi puesto, encontramos todas las tendencias del rock mexicano, en España, en el Centro y Sudamérica. ¿Cómo separas tu colección de discos, tu pasión de coleccionista del rock mexicano? ¿Cómo lo separas con tu otra dualidad, digamoslo así, perdón, Ramón, de ser de alguna manera un distribuidor que vende discos de rock mexicano? Es muy sencillo, mi colección está en la casa, y muchos de mis amigos han estado presentes ahí, cuando los invito, o cuando llegan de visita, mi colección está en la casa, mi colección no se toca, mi colección no se presta, mi colección no se vende, mi colección no se alquila, es eso, mi colección está para que mis amigos, o para que cuando haya oportunidad, sale al aire, en algún programa de radio, en alguna exhibición de portadas, en algunas mesas redondas, es cuando mi colección se puede trasladar, parte de mi colección se traslada un poco, pero es bien fácil, en el Chocó no soy más que un simple promotor, vendedor de rock mexicano, entonces, Ramón García está hecho en dos partes, Ramón García el coleccionista, loco, aferrado, hambriento, siempre de que la música siga, aumentando mi colección, y Ramón el chopero, Ramón el que vende aquí, vendo lo que veas, incluso hasta mi dignidad, pero mi colección es totalmente diferente, es totalmente independiente, la diferencia que marca entre Ramón García y todos, todos los coleccionistas que han pasado por el Tianguis del Chopo, y algunos de ellos coleccionistas todavía permanecen, es muy clara la postura de que, la diferencia, todos los que se han dicho coleccionistas, dicen, hablando de tal o cual disco, dicen, lo tuve y lo vendí, y la pequeña diferencia es que Ramón García dice, lo tengo y no lo vendo. Ramón, ¿qué número de discos es tu colección, en este 2014? Son, tantito más de, de, diez mil, de diez mil, estamos hablando de discos LP, de discos sencillos, de cassettes, de compactos, son, este, cerca ya de los diez mil doscientos. Ramón, ¿cuál es el disco que te hace falta? Que tú crees que te hace falta? Bueno, ya hay algunos números que sé que existen, pero, pero ahorita no, ya no me hace falta, ya, ahorita ya tengo 57 años, ya ahorita yo no percibo así sueños, mucho menos, yo, lo que vaya saliendo de, lo voy aumentando a mi colección, si ya no me quiebro la cabeza por decir, ay, es que me falta tal o cual disco, no, ya no, si llega algún día, algún disco que sé que existe, que no lo tengo, si llega bien, si no, por lo que tengo, yo no veo lo que me falta, sino yo veo lo que tengo, yo, a mí me da más validez, lo que tengo que lo que pueda, yo tengo. Mencióname tres bandas del rock mexicano que sean tus preferidas, que seas fan de ellos, Ramón. Soy fan de, 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 de muchísimos grupos, sería muy grosero decirte tres bandas, yo por la edad que tengo me he chupado desde los, desde los hippies, desde, del rock, del rock, del heavy metal, el punk, el pop, entonces, en todas las experiencias he estado yo inmerso, no porque sea un villamelón, sino por el contrario, por la edad, yo tengo la oportunidad, a veces amaneces siendo bien punk, a veces amaneces siendo muy metalero, a veces, eh, quieres, este, viajar tranquilo y escuchas onda progresiva, entonces, decirte tres sería realmente imposible, para mí el disco que más me gusta es el que estoy escuchando en el momento, para mí es el disco más especial, el que estoy agarrando y poniendo en mi torno la mesa, ese es el disco, el más chingón que he escuchado toda mi vida, el que está en su momento. Ramón, ¿y de tres grupos extranjeros? Sería, sería, sería lo mismo, porque te digo, por la onda desde los años, este, los finales de los sesentas, hasta lo que te veras que es, es muy difícil hablarte, hablarte de tres grupos. Bien, Ramón, eh, se nos está terminando el tiempo, danos una reflexión del Tienguis Cultural del Chopo, por sus 34 años, en este, en este 2014, rumbo a los 35 años del Tienguis Cultural del Chopo. Pues lo que ya se está viviendo cada, cada sábado, cada sábado somos, somos menos de choperos, cada sábado somos, eh, hay más personas que no, no, ni siquiera saben por qué están aquí, si necesariamente son vendedores, eh, pues más que reflexiones, es un estado de, de situaciones encontradas, ¿no?, de sentimientos encontrados, porque muchos de mis, de mis compañeros han sido unos pinchas vendepatrias, ¿no?, han, han, han echado por la borda todo lo que ganamos, y por unos, por unos, por dos pesos, por dos pesos muchos de mis compañeros se han empinado y se siguen empinando, y espero que ya no haya más compañeros que se empinen por los pesos. Los que quedamos yo creo que somos los que cargamos con el, con el peso, y con la, con la, con toda la, la importancia que tiene, que sigue teniendo el Tienguis Cultural del Chopo a nivel, a nivel mundial. El rock and roll es, es algo muy, muy pesado, hay, el rock and roll pesa, eh, llevar el rock and roll a puestas pesa, entonces solo los que tenemos mucha fuerza podemos cargar el rock and roll. Los demás güeyes se cansaron, los demás güeyes se quedaron en el camino, pero el rock mexicano y el rock universal pesa tanto que te hace liviano, que te hace liviano a la vida, y seguimos caminando en este pedo del rock mexicano. Y el rock mexicano y el rock de todas partes, de algunas partes del mundo ya, todavía se encuentran en el Tienguis del Chopo. ¿Perteneces a algún proyecto o a alguna otra empresa, Ramón? No, jamás he tenido proyecto de vida, jamás, este, a lo que pertenezco a ninguna empresa. Yo soy un aragán que se ha dedicado siempre a rock and rollar, y afortunadamente todavía, este, mis piernas y mis riñones me dan chance de seguir yendo a tocadas, todavía el Chopo me sigue dando para, para seguir aumentando mi colección, y todavía tengo la suerte de que muchos músicos de varias partes del mundo vengan a buscar mi puesto para que yo distribuya su música. Aquí está Ramón el Chopero, Ramón el coleccionista, ¿verdad? Ramón, pues bueno, algo más que deseas agregar en esta entrevista, Ramón. No, siempre sencillamente agradecer y que los chavos que están en eso de la computadora, que se volteen tantito a la música, pero la música impresa, no la música bajada en línea o no sé cómo le llaman, la música impresa, los LPs, los compactos, los cassettes, todavía, este, que se, que se, que volteen tantito y que vean que todavía la emoción de tener un LP en las manos les va a dar algo extra que simple y sencillamente bajar las, las canciones por internet. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Ramón. Gracias, Héctor Vázquez y Eric Vázquez. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. ¿Por qué ahora sí me la pusiste en chino? Quiero que me vendas el disco que estás tocando. La sección de los choperos. Estamos con un legendario rock and rollero, ya vimos su puesto, él es Ramón García, pero él nos va a decir su nombre completo. ¿Cómo está Ramón? ¿Cuál es su nombre completo? Ramón Francisco García Bolaños. Nací hace 57 años en la Ciudad de México. ¿Algunos estudios o cursos, Ramón? Sí, tuve la maestría en segundo grado de Pre-Pri. ¿Te gusta el rock? ¿Y por qué, Ramón? No, no, el rock no me gusta. El rock es una parte de mi vida. El rock es mi pasión. El rock es... Después de algunas semanas de estarle rogando, me dice, bueno, te lo vendo, pero ve al Choco. Y yo le dije, ¿eso qué es? Fue cuando ya que ahí al museo y ahí fue la sorpresa de que ya había algunas decenas de rock and rolleros en esto de la música. Y ya de ahí no me separé. ¿Y cuándo decides integrarte al Tianguis Cultural del Choco, pero como alguien que de alguna manera distribuye disco? En el momento en que yo conocí lo que... Seguimos transmitiendo en bandarockera.com, televisión por internet, el canal del rock mexicano. Y estamos en... Algo que me ha complementado en mi manera de ser... Ramón, ¿cuándo y por qué te integraste al Tianguis Cultural del Choco? Cuando a dos meses de haberse citado por primera vez aquí los choperos, fue muy curioso por una estación de radio que yo escuchaba. Le ganaba cada... cada viernes le ganaba yo discos a... A Juan Manuel... A este... ¿Cuál fue el nombre de este cabrón? A la leyenda.